Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer un repaso de las farmacéuticas españolas, ya que alguna de ellas está interesante. Así que vamos a ver Almiral, Fast Pharma, Grifols, Horizon, PharmaMar, Reggio Frey y Laboratorios Roi. Como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además si os gusta el vídeo le podéis dar a Like. Aquí tenemos también, como ya sabéis, esta página web de chollodeluxe.com que patrocina todos nuestros vídeos. Si nos veáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además también podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Bueno vamos a comenzar, vamos a ver Almiral. Aquí tenemos Almiral desde año 2007. Aquí tenemos su zona de máximos históricos, zona de resistencia, que iría desde la zona de los 16,48 hasta esta zona de 17,14. Ahora si vamos más al corto plazo podemos ver como está aguantándose en esta zona de soporte de los 8,18. Ya está de momento aguantando, aunque por los pelos, estamos viendo aquí como hace un par de sesiones. En este caso tres sesiones, por favor a la baja de esta zona de soporte, aunque él en el cierre conseguía aguantar esta zona de soporte de los 8,18. Tendrá resistencia ahora cercana, justamente la zona de 8,53. En caso de perder finalmente esta zona de soporte, la siguiente zona de soporte importante sería esta franja que tenemos aquí marcada. De los 6,81 hasta esta zona de 7,17. Y también como podemos ver, viene también respetando esta directriz alcista que viene desde el año 2008. Sería muy negativo, lógicamente, que acabase perforando a la baja. También comentar como nota negativa que también está por debajo de la media móvil 200. Así que pasa a ser también zona de resistencia. Luego, su siguiente zona importante de resistencia sería esta directriz bajista que hemos marcado en rojo. Y que ahora mismo pasaría por la zona de los 9,74. Bueno, vamos a ver ahora Faes Pharma. En este caso, aquí tenemos la acción. Aquí en el gráfico de Faes Pharma, que viene desde el año 1998, vemos que tuvo una fortísima subida que ya va a estar por encima de la zona de 8 euros. Y de aquí también tuvo una fortísima caída que acababa llegando hasta esta zona de los 0,69. Aquí nos hizo un rango lateral, lo acababa superando a parte superior. Y aquí empezaba a mejorar Faes Pharma, que de hecho venía respetando esta directriz alcista de largo plazo hasta que ahora ya recientemente la ha perforado a la baja. De hecho, ha perforado a la baja, justamente donde nosotros nos marcábamos esta formación triangular y nos salía un objetivo bajista a esta zona de los 2,75. Que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Lo que sí que estamos viendo, que de momento aguanta esta zona de soporte, la zona de los 2,86. Que podéis ver aquí como es zona de soporte y que la ha venido a testear. Y justamente de aquí hemos tenido un buen rebote al alza. Ha tenido la resistencia tanto en la media móvil 200 como en la parte baja de esta formación triangular. Que como comentamos, será resistencia. Y este objetivo bajista se anularía en el caso de superar esta zona de los 3,30. Nosotros de momento seríamos algo cautos con Faes Pharma, teniendo este objetivo bajista de momento aún activado. Bueno, continuamos. Vamos a ver en este caso Grifols. La acción que ya sabéis que somos accionistas de ella. Bueno, aquí nosotros le marcamos este hombro, cabeza a hombro, que acabó cumpliendo objetivo bajista a la zona de 8. Siempre os comentamos, desde zona de 21, una caída brutal hasta zona de 8. Y de hecho, este movimiento bajista, como veis, venía perfectamente canalizado dentro de este canal bajista que hemos marcado en color azul. Llegaba a esta zona de los 7,80, que era una antigua zona de resistencia, que lo podemos ver. Era su zona de máximos históricos allí por el 2008. Aquí podéis ver que ya esta zona de 7,80 aquí caía con fuerza, esta zona de 3,35 y finalmente conseguía superarlo. Y ahora sí, como hemos contado, pasa a ser soporte. Pues prácticamente tocaba al tick esta zona de soporte y de aquí ya venía cierta recuperación. De momento en el corto plazo que estábamos viendo es que ahora sí esta parece conseguir superar el canal bajista de forma más clara. Aquí ya había perforado al alza y de hecho había marcado un objetivo alcista a esta zona de 23. Y como comentamos, la sesión justamente ayer, ya de una forma un poco más contundente, ha conseguido superar este canal bajista. Para nosotros le faltaría superar, como veis aquí, esta línea que tenemos marcada en rojo, que sería la parte alta de esta formación triangular. Y en caso de superarla también podríamos marcarle un nuevo objetivo alcista, en este caso, por la formación triangular. Luego tendría soportes en la media móvil 200, en esta zona de los 9,82, luego ya en zonas de 8,40 y luego esta zona tan importante como la zona de 7,80. Pero a veces 7,80 sería bastante negativo para Grifols, ya que podríamos ver aún caídas muy grandes. De momento parece estar reestructurándose al alza y veremos, como hemos comentado, si superase, sobre todo esta línea roja que hemos marcado, aparte de esta formación triangular, podríamos ver más alzas en Grifols. Veremos qué acaba sucediendo. De momento no ha conseguido, como estamos comentando, superar esta zona de resistencia. Vamos a continuar, vamos a ver ahora Horizon. Horizon, recordamos que estamos en velas diarias, vamos a ver todas las acciones en velas diarias. Y aquí en Horizon, gráfico desde el año 2016. Aquí zona de resistencia de máximos históricos, zona de 5 a 5,17. Y luego también tenemos marcado desde el año 2021 esta directriz bajista que en el momento es incapaz de superar. También tenemos marcado en este caso zona de soporte, eso lo tenemos marcado desde la zona de los 1,97 hasta la zona de 2,01. Y como podéis ver, se quedará perforado a la baja, todos los cierres han permanecido dentro de esta zona de soporte. Así que veremos si acaba aguantando esta zona de soporte o por lo contrario acaba perforando a la baja. Si vemos algún cierre por debajo de esta zona de 1,97, lo que tendría sería negativo para Horizon y podríamos ver más caída. Luego tendría como soporte la mecha que veis aquí de esta vela que nos dejaba recientemente, la zona de 1,86. Pero de esos 1,86 podría llevar al valor a venir a buscar esta zona de 1,44, que como veis es zona de mínimos históricos. También negativo, como podemos ver, que está por debajo de la media móvil 200. Aunque ya estamos viendo que lleva ya varios intentos de superación. Aquí podemos, vamos a marcarlos, aquí podemos ver como aquí intentaba superar a la media móvil 200 sin éxito. Aquí nuevamente, aquí nuevamente. Así que lleva muchos intentos y veremos si en caso de que vuelva a intentarlo, finalmente lo consigue. Aunque nosotros, si superase a la media móvil 200, esperaríamos a que superase esta directriz bajista para comentar que tiene cierta mejora. Bueno, vamos ahora con la siguiente acción que es Farmamar. Y aquí en Farmamar, como vemos en el gráfico, pues tiene zonas muy importantes, tanto el soporte como el resistente, como esta zona que nosotros comentamos, ya llevamos tiempo hablando de la zona de 50 a 52 euros. Luego también aquí le marcamos esta formación triangular, la tenemos aquí marcada de color azul y nos salía un objetivo bajista a zonas de 27. La verdad que tras perder, como vemos aquí, el soporte de esta formación triangular, ha caído con muchísima fuerza y prácticamente se quedaba muy cerca de acabar cumpliendo este objetivo bajista. Aunque como vemos en el gráfico, se ha quedado en esta zona de prácticamente 29 euros. Muy cerquita de esta zona, como comentamos, que sería zona de soporte de los 27 y además sería una zona donde cumpliría este objetivo bajista. Exactamente, el objetivo bajista estaría en la zona exactamente de los 27 con 40. Bueno, aquí conseguía superar esta directriz bajista de corto plazo. Ya comentábamos que una vez superada esta directriz de corto plazo y tener tanta inclinación, podía mantenerse en un lateral, como estamos viendo en el gráfico de Farmamar. Y de hecho lleva en lateral prácticamente desde junio de este 2023. Tenía esta zona de resistencia, la parte más alta era zona de 36,90 y como vemos en el gráfico, la sesión de ayer conseguía superarla. Así que buena señal para Farmamar, nosotros seríamos algo cautos por este objetivo bajista que aún tiene pendiente. La verdad que podría tranquilamente no acabar cumpliéndolo, sería una pena que estando tan cerca no lo acabase cumpliendo para dar forma a esta formación triangular, pero esas cosas a veces pasan. Y aquí lo que estamos viendo es que ha conseguido superar la media movilidad 200, también esta zona de, como hemos contado, de resistencia. Así que de momento, buenas señales de corto plazo. Veremos si se mantiene sobre todo la sesión de hoy y la sesión de mañana, que es viernes, se acaba manteniendo por encima de esta zona de resistencia, cosa que sería positiva. Si la acabase perdiendo, volviendo a estar dentro de este rango lateral, podría ser una falsa ruptura. Veremos qué acaba pasando. Bueno, si siguiese subiendo, prácticamente no tendría resistencia por el camino. La siguiente sería zona de 41 y luego ya la zona de 50, ya que tuvo fuertísimas caídas. Así que no tendrá muchas resistencias por el camino. Bueno, vamos a ver ahora Rey Yufre. Y aquí en Rey Yufre, como estamos viendo también en el gráfico, vamos a ver todo el histórico. Prácticamente vamos a empezar desde el año 2003. Bueno, también todos muy fuertes subidas. Sobre todo, está ahí hasta la zona de máximos de los 33 euros, allí por 2006. Y de aquí sufrió fuertísimas caídas. Nosotros hemos marcado esta zona muy importante. En este caso, la zona de 2,90 sería más bien una franja entre las dos zonas de 2,80 y 2,90. Zona de tanto de soporte como de resistencia. Aquí podéis ver la cantidad de veces que funciona tanto de soporte como de resistencia. O sea que es una zona muy importante para esta acción. Algo que estamos viendo en el corto plazo, que de momento una vez se ha situado por debajo de esta zona de 2,90, ha sido incapaz, a pesar de haberlo intentado ya hasta en tres ocasiones, de superarla. Así que nosotros, sería vigilar esta acción. Y en caso de ver un cierre por encima de la zona de 2,90, podría ser una buena oportunidad de inversión. También en el corto plazo estamos viendo que de momento está representando esta directriz alcista. De corto plazo, que va por la zona de 2,20. Mientras no la perfora a la baja, nosotros seguimos pensando, por lo menos en el corto plazo, podría venir haciéndolo bien. Eso sí, la media móvil 200, que de momento la tiene bajista, le está haciendo las veces de resistencia. Aquí podemos ver un primer intento de superación. Y aquí también se queda muy cerca, sin éxito de superarla a la alza. Si consiguiese superarla, y de hecho mantenerse por encima de ella, podría ir a atacar esta zona de resistencia importante, que hemos comentado, la zona de 2,80 a 2,90. Si perforarse a la baja, la zona de 2,22, luego tendríamos soporte en la zona de 1,94. Y si le acabase también perforando la baja, pues ya tendríamos también soportes en zona de 1,74 y en esta zona de 1,56, que son sus mínimos históricos. Por último vamos a ver la autoria de Roby. Ya sabéis que fuimos accionistas de esta acción y de hecho la estamos piscinando para volver a entrar, aunque hemos entrado en otras acciones y finalmente no hemos entrado en esta. Bueno, acción muy fuerte, muy artista. Le vino muy bien, en este caso, los problemas que tuvimos de la pandemia, subía con muchísima fuerza y llegaba a marcar zona de máximos históricos, como vemos en el gráfico, por aquí, por la zona de los 70 euros. De aquí ha venido cayendo y de hecho, como veis aquí, acababa frenando las caídas en esta zona de 34,75. Nosotros ya a finales de 2022 comentábamos que era una zona importante y que no debía de tener ningún cierre por debajo de ella. Bueno, de aquí estuvo haciendo una especie de suelo y finalmente venía a atacar la zona de media móvil 200. Primer intento que no conseguía superarlo y luego ya sí que, como vemos aquí, ya conseguía superarlo y luego la media móvil 200 pasó a ser soporte. De aquí subió con muchísima fuerza, llegando hasta esta zona de 55,25. Nosotros, si no me recuerdo mal, salíamos por esta zona y comentábamos que la seguíamos vigilando porque pensábamos que podría caer hasta la zona de 47,02. Como vemos aquí, que finalmente ha llegado a esta zona de conteste con 0,02 y además también está pasando la media móvil 200 por ella y de aquí nuevamente rebote a la alza. Aquí tenemos la zona de soporte de corto plazo, la zona de 250 que había perforado a la baja y, como vemos aquí, la ha vuelto a superar. Así que nosotros vigilaríamos si es capaz de superar esta zona de 53,35 que sería superar esta directriz bajista que tenemos marcado a Roby. En caso de superarla, podríamos ver más alzas en esta acción. Así que, como hemos comentado, la acción ha venido a testear esta zona de soporte. Aquí podéis ver cómo aquí hacía de soporte la zona de 47,02. Lo aquí hacía de resistencia y tras superarlo, comentábamos que volvió a ser soporte, tuvo una fuerte subida hasta la zona de 55 y luego en su caída ha venido a testear nuevamente esta zona de 47,02 y nuevamente rebote de momento de corto plazo para lavatorios Roby, que tiene buen aspecto. Y veremos si es capaz de superar esta directriz bajista que hemos marcado en rojo. Bueno, hasta aquí el vídeo especial sobre las farmacéuticas. Espero que os haya gustado. Podéis dejarnos en comentarios qué opináis. Si tenéis alguna duda, también nos la podéis dejar. Y como siempre, bueno, os dejaremos el disclaimer. Y como siempre os comentamos, que cualquier tipo de opinión e información emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión en la visión de activo bolsa del mercado en el momento de la emisión. A la hora de invertir, es importante formarse, ser responsable de su inversión y tener controlado el riesgo, ya que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Bueno, con los que hayan llegado hasta el final del vídeo, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.